Argentina 1652 Argentina 1652, en UG Le hago una consulta, señorita El radial 090 de UG diría que a nivel 450, a nivel 500 ¿Ustedes ven algunas luces que se están moviendo todo el tiempo? Parece que fueran unos tránsitos son como cuatro luces que están en movimiento pero están altos No señor, desde mi posición no estoy visualizando nada y no tengo tránsito reportado en la zona Bueno, muchísimas gracias, tomé café nada más seguro No se haga problema, estoy atento igual pero bueno, tenemos roca ahí pero no, el aeródromo, pero no no debería haber ningún tránsito en esa altitud No, no, está mucho más arriba que el nivel de vuelo que veníamos nosotros Nosotros venimos con 380 y eso estaría por lo menos a 500 para arriba Recibido, señor, por su seguridad, si lo requiere puede enviarse al norte, no hay ningún inconveniente ¿O por hoy en directo a San Francisco? Buen día Está más o menos en el radial 090 Más hacia el sur, diría Recibido, le repito, no tengo tránsito reportado en la zona Si solicita un directo o desviarse no va a haber ningún inconveniente Gracias, me voy